Hola, hola chicas, bueno hoy os traigo mis favoritos de febrero, que ya es hora, a las fechas que estamos se me ha pasado un poquito, pero bueno, espero que me perdonéis, igual que el haul y nada, empiezo. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es lo mismo que os he enseñado en el haul, que seguro que ya lo habréis visto, es el Show Focus Concealer de Kiko, el mío es en el tono 1, me gusta muchísimo para lo que yo lo uso, también os lo explico en el haul, que es para la línea, esta escula que tengo en la ojera, y bueno, he tenido problemas también para aplicarlo, a los dos usos no salía producto, lo lavé, usé una horquilla de estas y tampoco seguía saliendo así que lo tuve que poner boca abajo y nada, al final sí que me sale. Y nada, sale este tipo pincel, vale, y sale por aquí apretando, vale, con dos veces que lo apretéis ya tenéis suficiente, la verdad es que sale bastante y bueno, a mí me gusta, habiendo tenido el problema que he tenido, me gusta. Otro producto favorito que os quiero enseñar es la máscara de Kiko, la Luxurious Lashes, es que me encanta, quiero probar la de Essence pero me encanta, ahora que están las rebajas en máscaras a 3,90 creo que son, iré y me compraré porque esta ya está a punto de acabarse y me compraré esta y a lo mejor un top coat y os lo enseñaré. Me encanta el pupillón, seguro que ya lo habéis visto muchas veces también, es así. Es bastante grande y bueno, a mí me ha marcado muy bien las pestañas, yo tengo las pestañas bastante largas y no muy rizadas pero bueno, ya lo hago, intento rizarlas con el rizador y la verdad es que me quedan las pestañas súper chulas, ahora mismo llevo el rizador y la máscara de pestañas, espero que la apreciéis bien y me encanta el efecto que me deja. Otro producto favorito es el Marilu Maniser, hace tiempo que no se sacaban favoritos pero era por sacar los otros favoritos pero es que este es favoritísimo siempre, lo habéis visto mil veces, tiene 8,5 gramos y bueno, es una pasada, es que es una pasada, lo he usado también como sombra y es que, es que me encanta, me encanta, no puedo decir otra cosa. No es un iluminador que te deje así tipo bombilla, está súper bien, no sé, te da un aspecto muy natural y a mí me encanta. Que guay, es que me encantan. Bueno, ahora otros productos que os voy a enseñar, ya los dos últimos que me quedan son de Mary Kay, ya os digo que son caros y bueno, con el único que repetiría, aunque me gustan mucho los dos, son con los polvos, en mi caso son el Beige 1, tienen un poquito de color y tienen este dispensador, vale, lo tengo que apoyar para abrir porque está súper duro, se hace moviendo los dos, los dos de esto que hay aquí, lo voy a cerrar porque... y bueno, está muy bien, si tú te lo aplicas nada más maquillarte a lo mejor no haces mucho el efecto pero si te das otro repaso al final del día te ilumina como el rostro, te da un aspecto como que te has vuelto a maquillar y que estás otra vez perfecta y la verdad es que está muy bien, a mí me encantan, no te dan aspecto de estar, o sea, no tienes la sensación de estar tú maquillada ni tampoco te dan el aspecto de estar sobrecargada de maquillaje y está muy bien, me costaron creo que 17 euros y aunque me costaran ese dinero yo repetiría con este producto, creo que es con el único, bueno, este y el corrector son los únicos productos que voy a repetir de Mary Kay porque me valen la pena la verdad el otro producto que os enseño de Mary Kay es la base que ya me lo habréis visto en muchos vídeos, la mía es la Beige 3, me encanta, me queda un poquito clara pero me encanta no me da la sensación de acartonado, de tener la cara acartonada te cubre súper bien las imperfecciones, yo tengo la nariz súper roja, súper roja que al poco tiempo de haber maquillado ya se me ve roja y es un rollo porque siempre parezco aquí Rudolf o no sé cómo se llama el ciervo este de Papá Noel, siempre la nariz roja y no lo soporto y es la manía que tengo y me cubre bastante, bastante bien, todas las imperfecciones, alguna manchita que puedo tener, no tengo muchas, también es cierto, los polos tampoco se me notan mucho y bueno, la razón por la que no compraría este producto es porque hay bases de maquillaje que cumplen también esta función, por ejemplo, yo con una BB Cream tengo suficiente porque tampoco es que tenga grandes imperfecciones, la nariz la puedo arreglar con un corrector y me salen muchísimo más baratas que este producto, este producto me costó creo que 17 euros y estará muy bien pero a mí lo que tampoco me gusta es la forma de dispensar, me encanta como me queda en la cara, me encanta pero vamos prefiero gastarme este dinero en tres bases, dos bases que me pueden costar lo que me vale una de estas, entonces quiero también probar la de Catrice en cuanto la cabe esta o las otras, los que tengo me la compraré porque tengo tres bases empezadas y hay que acabarlas y nada, estos han sido mis favoritos de febrero, espero que no os haya aburrido, espero que os haya gustado y nada, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram, por Facebook y por Twitter están en la cajita de información, si os ha gustado dadme al me gusta y suscribiros por aquí abajo gracias por verme, chao